hola como están hoy traemos otro nuevo vídeo hoy vamos a desenvolver el phantom 3 profesional es un aparato un poquito caro un poquito costoso más o menos a mí me costó 1200 dólares con todas y taxas en ciertos países de este aparato es ilegal en ciertos estados de los estados unidos es ilegal también chequea antes de comprarlo donde lo vas a volar porque legalmente lo pueden destruir o lo puede bajar si andas volándolo cerca de lugares que son prohibidos este aparato trae una cámara 4k con 12 megapíxeles tiene buena estabilidad una batería inteligente esa es la cámara que estás viendo ahí esa es esta es la batería viene incluido con ese control remoto también viene incluida una sd car para que a tomes vídeos y también sus accesorios para cargar el control remoto y también la batería del drone si miras a ahí estamos viendo eso es para la batería del drone y el control remoto esos son accesorios extras también trae 8 propelas 4 vas a ocupar 4 son extras en caso de que se te rompan en caso de que se te rompan en caso de que ya no sirvan si miras son accesorios extras que tal vez vayas a ocupar aquí no tenemos nada y esto aquí tenemos unas estampas para ponerlas como calcomanías a tu carro y tenemos el manual también bueno entonces a hoy lo vamos a armar si miras ahí estas van atornilladas como que tuvieras todo atornillando un algo normal a la derecha ahí está la atornillamos bien y esta ha sentido contrario también va a la derecha las otras dos que quedan se las vamos a tener que poner atar a la izquierda si estás mirando estás al revés también al sentido contrario van al otro lado a la izquierda también está la verdad nosotros nos tomó más o menos unas 4 horas para entre armar el aparato entre cargar la batería entre entre que el aparato se calibra toma más o menos un tiempo casi un medio día tienes que tener paciencia porque más o menos eso nos tomó antes de volarlo la primera vez y este es el control remoto que le estamos quitando su envoltura nomás sigue los pasos si tienes preguntas comenta abajo tal vez yo te puedo ayudar te puedo aconsejar como volarlo o como como empezar a volar este aparato porque tiene poquitas dificultades a veces a veces crees que ya no va a volar tiene muchos pasos que seguir no es algo muy fácil si aquí lo estás viendo se está calibrando y aquí lo empezamos a volar suscríbete a mi canal es organista tech y es todo por hoy muchas gracias bye bye